preparación de taquitos de papa tengo ya aquí las papas hervidas las puse con todo y cáscara ahorita les voy a retirar la cáscara y para sazonarla les voy a agregar salsa de chile guajillo ya los estoy aquí quemando o tatemando asando y le voy a poner un diente de ajo y un poco de sal para sazonar la papa no me voy a poner poquita sal y un poco de pimienta fresca molida bueno ya está aquí el chile licuado y se lo voy a agregar a la papa poco a poco para que no nos quede una papa aguada tiene que estar bien para envolver los taquitos y para los taquitos ponemos un galón completo de aceite no es cierto suficiente aceite para poderlo dorar perfectamente y le ponemos un diente de ajo para que se fría junto con el aceite y no deje mal olor en la casa tortillas suavizadas en el microondas para que no se quiebren y se puedan envolver perfectamente los taquitos y cuando los tacos ya tienen este dorado ya están listos en algunos lados también les conocen como flautas así están quedando nuestros tacos y yo los pongo aquí en servilleta para que se escurra la grasa y para emplatarlo lo puedes servir con diferentes cosas ya sea con arroz, con frijoles o frijoles molidos se los puede poner arriba le pone lechuga jitomate queso crema una salsa picante se puede comer de diferentes formas ya es al gusto de cada quien listos para disfrutarlos gracias gracias Gracias.